Bueno, seguimos hablando de política porque me acompaña Asira Valdés, ella es candidata a representante del corregimiento de Bellavista. Asira, recta final hoy, termina la campaña proselitista. Último día, tirando todos los cartuchos, aprovechando la pantalla de Nex para recordarle a todas las personas de Bellavista y obviamente estimular a todos los votantes a que salgan a votar temprano, a que cuiden los votos, a que voten bien, a conciencia. Esta elección está polarizada presidencialmente hablando entre Rómulo, entre Nito y es ahí donde la gente debe decidir quién va a dirigir este país. No solamente, bueno, dirigir este país, sino que a quién quieres en la asamblea y a quién quieres representante en un momento en, como había dicho el ingeniero Blandón, en el que la descentralización va a ser importante y va a ser un punto clave en este quinquenio. Eso es muy importante, Fernando. Es por eso que nosotros desde que nos postulamos presentamos nuestras propuestas y todo lo que hemos hecho durante estos 60 días, que en verdad son menos por todos los tiempos libres que se han tenido, ha sido hablar de las propuestas que tenemos a favor de Bellavista, trabajar en la seguridad, la reactivación económica. A todos los jóvenes empresarios y emprendedores le estamos proponiendo un co-working, que es un espacio de oficinas compartidas para que tengan un lugar donde desarrollar su negocio sin tener que pagar estas sumas exorbitantes por una oficina y van a tener que pagar el uso de esa oficina con tutorías de lo que ellos saben a niños y a jóvenes para una remuneración. Tú me ayudas y yo te ayudo. Una forma novedosa de que las personas emprendan y que tengan un espacio sólido para desarrollar su negocio. Además de eso, tú sabes que la seguridad es la bandera de la campaña de Asira Valdés. Vamos a poner en marcha el plan de iluminación de Bellavista, que los residentes de Bellavista aprobaron en el 2017 y estando a pocos días de la elección 5 de mayo, aún no se sabe por qué no se ha iniciado. Así que mirar siempre al frente, trabajar fuerte. Le estamos proponiendo a la gente 5 años de trabajo en pro de la comunidad porque cuando se dan las inundaciones hay una calle emblemática que es la que más se llena. A mí me causa ironía porque resulta que en esa calle vive quien ha dirigido la Junta Comunal por 10 años y si no ha podido arreglar su calle, no va a poder arreglar más nada. Así que yo invito a toda la gente a que nos asista a los cuatro centros que tiene Bellavista. La Salle, el primer ciclo Panamá. La Salle, Episcopal y el Anglo-Mexicano desde temprano. Y obviamente que busquen la papeleta verde, la papeleta de representante Asira Valdés en la casilla número 5. Así es, así que ya saben, residentes de Bellavista, una propuesta buena para estos próximos 5 años. ¡Gracias! ¡Gracias!